Bueno, pensé que él iba a pedir a ustedes que vinieran, se saludaran y hablaran sobre el plan de atención médica. Tenemos que resolver esta situación. Obamacare es un desastre total. Se está desmoronando en estos momentos. Las tasas están subiendo. Es muy interesante, Lisa. Está sentada al lado mío porque en Alaska subió por un 206%. Aumento de 206% en Alaska. Yo solía usar Arizona como la norma que era 116%. En sí se está desmoronando. Vamos a tratar de resolver el problema. Así que los invité a todos ustedes y tenemos o 52 de 52 o 50 de 52 y John. Cualquiera de las dos es bastante bueno, ¿verdad? Como porcentaje. Así que vamos a hablar. Vamos a ver lo que podemos hacer. Estamos muy cerca ya. Pero por el país tenemos que tener un plan de atención médica. No puede ser Obamacare porque se está desmoronando. La otra parte, están diciendo muchas cosas antes de ni siquiera saber cuál es el proyecto de ley. Esto va a ser muy bueno si lo logramos. Si no lo logramos, va a ser algo que no nos va a gustar. Pero está bien y entiendo esto muy bien. Pero creo que tenemos una oportunidad de hacer algo muy, pero muy importante a favor del pueblo. Muy importante para el pueblo de nuestro país. A quienes amamos. Así que le voy a pedir a la prensa que se marchen. Le agradezco muchísimo su presencia acá. Los amamos mucho. Son personas muy amables. Tienen mucha comprensión. Pero ahora le vamos a pedir que se marchen. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.